hola sumoquitos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal para no ser más larga la intro vamos al mundo de lo que estoy llorando acá estoy siguiendo por ahora contenido para no dejar sin contenido en el canal así que tengan tiempo porque algunos de los vídeos no son mios y los estoy sacando de tiktok así que la chica o el chico que sea creador de estos vídeos de tiktok les pido perdón van y la próxima pido permiso para sacarle uno de sus vídeos de tiktok pero les necesitaba para subirle contenido a mi canal no se preocupen que cuando yo sepa bien el nombre de su canal de su cuenta de tiktok yo prometo etiquetarlos pero por ahora voy a dejarlos con el vídeo va a ser como una continuación de que te gustaba toro aquí pero él estaba saliendo como bueno va a ser como una continuación de eso así que piense de la chica que va a aparecer sea con todo ahora aquí va a ser momo si gracias amigo me enamoré de una chica una dama un poco grande para mí pero me encanta ayúdame por favor a conquistarla la 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 amigo voy a ayudarte voy a darte un consejo no soy experto en el amor pero es cierto que en algún momento yo pasé por eso no 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 déjame contarte como fue mi historia cuando era más chico enamoré a una señora mira el destino que loco que fue ahora esa señora hoy es mi mujer gracias amigo tu consejo me hace bien tenía mucho miedo de hablarle a esa mujer ella me gusta y yo sé que ella también gracias a tu consejo me di cuenta que para el amor no hay hielo gracias a tu consejo me hace bien gracias a tu consejo me hace bien